Suga de BTS ha tenido un gran impacto en las ventas de su agencia, aumentando los márgenes de beneficio a un nivel aún más alto durante la primera mitad. HYBLA-BELS ha superado más de 1 billón de KRW por primera vez desde su creación. Suga regresó junto a SEVENTIN, TXT, ENHYPN, FROMIS-9, LSSRAFIM y JUAN MIN-YUN durante la primera mitad del año. Suga de BTS ayudó a HYBLA-BELS a escalar hasta 1 billón de KRW en ventas. El miembro de BTS hizo una reaparición con su álbum DDA y en abril de este año, anunciando su gira mundial en solitario. Las ventas por desempeño aumentaron hasta un 85,4% con más de 1.316 billones de KRW, aproximadamente 1.000 millones de dólares, desde el año pasado, cuando la agencia se estaba recuperando de las pérdidas causadas por la pandemia. También recaudó 133,9 mil millones de KRW, 101,9 millones de dólares, en ganancias operativas. DDA y Griega World Tour ha jugado un papel vital en el logro de este gran hito en el segundo trimestre. El Follow Concert de SEVENTIN en Seúl y la gira ACT, Sweet Mirage de Tomorrow XTOGTHR también ayudaron en las ventas. Los artistas de la agencia vendieron colectivamente 22,7 millones de copias de álbumes en la primera mitad, lo que superó las ventas del año pasado, que incluye álbumes vendidos por TXT, le SSER AFIM, SEVENTIN, HUANG MINYUN, FROMIS barra baja 9 y SUGA. El beneficio operativo del segundo trimestre experimentó una ligera caída en comparación con el año pasado. Acerca de la gira mundial DDA y Griega de SUGA. El cantante de Jaegum inició su gira en solitario a partir de la etapa de los Estados Unidos el 26 de abril, pasando a los espectáculos en Asia, incluido su país de origen, Corea del Sur. Recientemente concluyó su exitosa gira en solitario con la serie de conciertos en Core en Corea del 4 al 6 de agosto en la ciudad de Seúl con sorprendentes sorpresas para los fanáticos. Los miembros de BTSRM, Jin, J-Hope, Jimin y Jungkook asistieron al espectáculo en el KSP Odome. El 7 de agosto, BGHIT Music confirmó que el cantante de Daezwita había solicitado el retiro del aplazamiento del servicio militar. Pronto se alistará para cumplir con su deber como el tercer miembro después de Jin y J-Hope en hacerlo.